Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión pues traigo este video para ilustrar un poco más el video anterior que era de la palanca de crecimiento que les dejo en la descripción de este video el video anterior de esto pues para que el video anterior de esto para que nosotros veamos los otros dos videos, ya a esta altura yo creo que ya he colocado dos videos de esto y este es para ilustrar el efecto del ejercicio anterior pero esta vez cuando nosotros repartimos unos dividendos del 50% de una empresa que es aparentemente muy sólida entonces para ilustrar un poquitico más pues vamos a ver algunas arandelas adicionales que le he puesto a esto bien, entonces igual que en el ejercicio anterior tenemos esta empresa que tiene una vista del 0,2 una productividad del capital de trabajo de 0,4 y que en el año 1 vendió 2,000 y en el año 2 vendió 2,500 la tasa de impuesto es del 35% y como les dije los dividendos son del 50 que tiene un crédito por un monto de 416.67 a una tasa del 12% efectivo anual un plazo de 10 años y una cuota de 73.74 que por cierto dejo ahí los intereses que son 50 en esta ocasión para que me quede más suave y pues como para no llenar el tablero de pendejadas de una vez vamos a decir que la depreciación es 100 ok, entonces empecemos esto de aquí lo voy a llenar pero en realidad que más me interesa es este año 2 aquí es donde nosotros pretendemos hacer el decreto de dividendos entonces como tenemos una evita de 400 y de 500 en el año 1 y en el año 2 respectivamente pues vamos a empezar desde ahí bien, como sacamos este evita bien, entonces en el año 1 vendimos 2,000 dólares por .2 me da 400 y en el año 2 vendimos 2,500 dólares que por .2 me da 500 dólares la depreciación es de 100 entonces quiere decir que tenemos una utilidad operacional de 300 para el año 1 y de 400 para el año 2 le restamos los intereses y esto nos da 250 y aquí 350 ¿verdad? muy bien los impuestos son el 35% y... ups ya hasta eso si no la puedo calcular 250 por .35 me da menos 87,5 y 350 por .35 y 350 por .35 menos 100 chambler 22,50 ok entonces esto nos da una utilidad neta de 250 menos 87,5 162,5 y 350 menos 122,5 que me da 227 con 50 centavos y entonces sumamos la depreciación porque recuerden que es un gasto que se causa pero no se paga entonces son 100 adicionales en ambos casos ah pero aquí verdad que no vamos a hacer nada quitemos esto de aquí porque no estorbe entonces aquí es donde vamos a hacer el decreto de vivienda entonces la depreciación es 100 un incremento en el capital de trabajo neta operacional bien, nosotros vendimos 500 dólares adicionales de un año a otro ¿verdad? y la productividad del capital de trabajo es de 0.4 es decir, nosotros necesitamos coger el incremento en las ventas y multiplicarlo por la productividad del capital de trabajo es decir, coger 500 y multiplicarlo por .4 que nos da 200 o sea debimos dejar en la empresa 200 dólares adicionales a fin de hacer esos 500 dólares adicionales de ventas el servicio a la deuda bueno entonces son 73.74 menos 50 me da menos 23,74 es el servicio a la deuda y los dividendos que eran del 50% y como vemos todo está ¿sí o no? pitches and cream está hermosísimo una utilidad alta el limón más se han aguantado los créditos etcétera todo es lindo estamos en el país de las maravillas entonces los dividendos son la mitad de la utilidad neta de la utilidad neta ¿verdad? porque los socios dicen dejamos el 50% en la empresa para actividades de crecimiento que para pagar impuestos para incrementar el capital de trabajo lo dejamos para para reponer propiedad de planta de equipo y todas las actividades de crecimiento ¿sí? entonces es 227.5 multiplicado por .5 me da 113.75 y veamos entonces el saldo en el club de caja como nos está dando 227.5 más 100 menos 200 menos 23.74 menos 113.75 nos da menos 9 coma 99 entonces ¿qué pasó? si todo iba tan bien una empresa tan buena incrementó en ventas subieron la utilidad neta se ha comportado bien con sus deudas ¿qué pasó? ¿qué pasó? sencillo tenía una palanca de crecimiento adversa ¿y qué hago yo entonces con estos menos 9.99 pesos en el saldo? sencillo endeudarse y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una palanca de crecimiento adversa ¿sí? y entre más adversa sea ella quiere decir entre más sea el eje de uno peor es quiere decir que para esta empresa realizar estos 500 dólares de ventas adicionales le fue muy perjudicial y fue perjudicial no es obvio porque es perjudicial porque como les digo a ustedes aumentó la utilidad neta ¿sí? las deudas están estables y todo lo que ustedes digan las ventas aumentaron el gerente se lleva los laureles y todo el cuento y se le dio plata a los socios pero ¿por qué? ¿por qué fue perjudicial? porque la estructura de capital de trabajo de esta empresa no está acorde con la estructura de Levita ¿sí? porque lo que ella se gana antes de impuestos antes de impuestos inversa porque es menor que uno nos da 0,5 ¿de acuerdo? y de esto nos quedan si no hubiera crecido la empresa hubieran quedado 400 dólares ¿sí? hubieran quedado 400 dólares en este caso ¿para qué? para incrementar su planta o sea reposición de activos fijos para propiedad planta ya lo dije para su capital de trabajo neto operacional para pagar los impuestos para el servicio a la deuda y para darle plata a los socios pero como incrementó 500 entonces solamente 300 le quedaron para hacer todas las actividades que le acabo de decir y aquí estaba a prueba de todas las cosas eso es a lo que yo me estaba refiriendo cuando estábamos hablando de eso espero que esta herramienta les sea muy útil como me ha sido a mí para evaluar ciertas empresitas que me ha tocado chiquitas pero son bien bueno amigos creo que eso es todo por esta ocasión no olviden suscribirse y calificar si comparten este video con alguien que considere que le puede servir pues les agradecería mucho luego con todo el cariño del mundo si tienen alguna pregunta me la dejan allí en la cajita de acá abajo nos vemos en otra oportunidad bueno ustedes verán el tablero en otra oportunidad hasta luego amigos chao y 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